En las diferentes instituciones del municipio se ha estado realizando una campaña con el fin de educar y crear conciencia en los niños y jóvenes sobre el uso de la pólvora que no es un juego. La idea es trabajarle fuerte, concientizar y como le digo, darnos el orgullo en enero de decir que en Urrao no hubo ni un incidente por material o por manipulación de pólvora. Queremos que vivan una Navidad en paz, en familia, sin tener que estar en urgencias, con quemadura de tercero, segundo o primer grado. Los niños son los que más se afectan, los que más tienen quemaduras, de primero, de segundo y de tercer grado, hasta pueden tener pérdida de sus manitos, de sus ojitos. No solo hay graves consecuencias de salud, sino secuelas que permanecen para siempre si no se toma conciencia sobre el mal manejo de pólvora. Por eso es necesario educar a los niños con respecto al tema para que no arriesguen sus vidas, incluso para que sus padres no se vean inmersos en sanciones económicas o carcelarias. Les están enseñando una forma de arriesgar la vida y que para los papás es un juego y para los niños puede que también, pero a la final no termina bien. El nuevo Código Nacional de Policía establece en el capítulo tercero, en sus numerales 29 y 30, todas las multas establecidas por tener pólvora, por utilizarlas, por guardarlas y todas son multa tipo 4, o sea casi 789 mil pesos. Para vivir espacios agradables en familia no se necesita de artefactos explosivos que lo arruinen. Una Navidad libre de pólvora permite a las personas disfrutar sin riesgo alguno y a los animales pasar estas fiestas con tranquilidad.